Hola amigos, hoy hablaremos sobre los medios y el poder político. Entre los años 2010 y 2011, el mundo árabe se vio sacudido por grandes protestas que ocasionaron dramáticos cambios políticos. Cayeron gobiernos, se iniciaron guerras civiles, etc. En esta llamada primavera árabe, las redes sociales, Facebook y Twitter, sirvieron para canalizar las demandas democráticas. A pesar de que los medios controlados por los gobiernos dictatoriales intentaban ignorar las protestas o manipular la voluntad de los ciudadanos, estos utilizaron las redes para reforzar su protesta. Esto demostró que la tecnología y los medios de comunicación pueden estar al servicio del poder político, pero también pueden ser utilizados para cuestionarlo. La relación entre los medios de comunicación y el poder político no es reciente. Durante las primeras décadas del siglo XX, los regímenes totalitarios, fascistas y comunistas, usaron la prensa, la radio y el cine como medios de propaganda y adoctrinamiento. Por su parte, los gobiernos democráticos también empezaron a emplearlos como instrumentos propagandísticos. Uno de los mejores ejemplos de ello fue la película El gran dictador, Estados Unidos, 1940, protagonizada por el genial Charles Chaplin, quien parodiaba al dictador alemán Adolf Hitler. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.